¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, sé que muchos habéis estado perdidos en estas últimas semanas porque tienen los exámenes de selectividad, ese segundo, yo es que me acuerdo el segundo bachillerato cuando estuve estudiando que te lo comprimían todo ahí, espero que os haya ido bien, si no ha sido así, tranquilos porque hay más opciones, os cuento Una opción que tenéis, ya os la he contado en el canal alguna vez, es un grado oficial de formación profesional en CSUR Tentro líder de formación profesional durante dos años seguidos y además con esto luego podéis ir a la universidad si queréis En CSUR tienen cuatro modalidades, presencial, semi-presencial, dual y online, de esas cuatro mi favorito es la dual, ahora os cuento por qué En la dual os permiten estudiar y a la vez hacer las prácticas remuneradas, o sea que sí, que os pagan también a la vez Se combinan clases presenciales en unas instalaciones de pinas, to' guapas, con prácticas en empresa Gracias a estas prácticas obviamente luego es más fácil acceder al mercado laboral Así que ahora cuando os pregunten, oye ¿estudias o trabajas? les puedo decir las dos cosas Además solo durante este mes CSUR ofrece una financiación al 0% de interés Os recomiendo su web CSURformacion.com, que os lo dejo también por la descripción Donde hay más de 70 titulaciones, luego no me digáis que no hay donde elegir Si alguna de las que veis os gustan, no lo dudéis, hacedlo, lo tenéis todo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Y llega el momento por fin de volver con Sergi Pato, yo creo que ya era hora chicos, ya era hora de volver Y en un momento increíble nos enfrentamos al Liverpool, estamos ya en la jornada 33 Queda muy poquito para el final, si ganamos les empatamos a puntos, que ya es increíble de cara a conseguir ganar la liga Yo recuerdo que en Champions estamos en las semis, jugamos contra el Barcelona En el otro lado está el City y la Roma Como veis arriba a la izquierda, Sergi Pato ahora mismo es suplente Después de la lesión, Solskjaer nos quería incluso vender Fijaros que tuvimos una oferta del Atlético de Madrid La gente estuvo bastante igualado, yo creo que prefería que me quedara en el United Pero estuvo muy igualado Y luego tuvimos una oferta del Manchester City Y como el United no nos quería y nos había tratado muy mal La mayoría de vosotros quería que me fuera el City Pero ya no puedo, ya no me deja Ya se ha pasado la oferta Tuvimos una oferta del City y pudimos irnos al equipo rival Con 18 años en el United lleva 15 partidos, 9 goles Y entonces la distancia está muy bien Y estamos ya yendo hacia el nivel 22 Os voy recordando todo, también somos MCO, media 85 para poder jugar con Cristiano a la vez Y físico 66, defensa 44, regates 84, pases y tiros 81 y ritmo 94 Sergi Pato corre mucho Pues nada, vamos a darle caña Jugamos contra el Liverpool, un partido importante Y después, la siguiente semana, tenemos que ir al Camp Nou Para jugar la ida de la Champions, de las semifinales O sea que se pone la cosa calentita Vamos ganando 1-0, gol de Cristiano Y ahora me cambian por Rashford para jugar DMI El Liverpool como vi que tiene a Canales Bueno pues vamos allá, vamos a salir Está lloviendo, estamos jugando en casa 1-0, con mantener el resultado nos valdría Objetivo, logra dos intercepciones, logra un porcentaje de centros Mejor valoración, porque no voy a ni a robar balones ni a centrar Vamos a coger esto Bueno pues todo listo aquí en el Trafford para mantener esta victoria importante para luchar por la Premier ¡Ojo! Empezado bien Tocamos Y Nos vamos Pero Ay me he chocado Lucha ¡Ah! Cuidado que ataca el Liverpool ¡La para de Gea! Ocasión clarísima Bueno, 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 bueno Me la ha quitado bien, eh Me la ha quitado bien cagada Venimos a recibir el balón Y eso, eh, vámonos El Liverpool que tiene que ir con todo Minuto 61 Y tenemos a Cristiano Cristiano, Cristiano Lúchamela Piensa en retirarse Piensa en retirarse, Cristiano ¡No! ¡No! Vamos a vivir el posible retiro de Cristiano, chicos ¿Cristiano? Es que no corre este menos ¡Corre! ¡Dámela! ¡Qué bien! El Liverpool con todo arriba Llega Sergi Pato ¡Sergi Pato! ¡Qué parada! Vaya para donde Alisson Bueno, sabes que a Ertor rayado por la que he fallado Yo creo que lo he hecho bien Yo creo que lo he hecho bien Estoy un poco tocado por lo de Cristiano Ataca el Liverpool Cuidado, cuidado Va a marcar De Gea con el pie ¡Fuera! ¡Uh! Cristiano, la ganas de cabeza Eres muy bueno de cabeza Vale, madre mía Madre mía, qué problema de partido, eh Uy, Salah, ¿qué ha hecho con el pie? Nos van a marcar Nos van a marcar La tuvo Mohamed Salah otra vez ahora con la derecha Uy, cómo iba, la le dio en los huevos Le dio a Bailey en los huevos Se va a firmir y entra Isaac También han fichado a Isaac Vaya paradón de De Gea, tú Vaya parada Fijaros el córner Mané Remata Vaya paradón A ver quién hay ahí arriba Vamos, que tengo 94 de velocidad ¡Uy, qué vacío Arnold! ¡No he desayado Arnold! ¡Me ha dejado solo! ¡Me ha dejado solo! Ahora ya viene, ahora ya viene Uy, qué bien lo hice Tocamos Es que se la quiero dar a Cristiano Que se va a retirar Bien, venga, vamos a fumar un poquito ¡Eh! ¡Eh! ¡Arbitro, por favor! Fíjense que entrada ¡Qué feo! Va el bicho Va, tira, tira, tira Tira, tira Le pedimos tiro Le pedimos círculo ¡Ronaldo! Me la ha pasado, chicos Que Cristiano me la ha pasado Le caigo bien ¡Dámela por banda! Salgipato que recibe el balón por banda ¡Otra entrada, árbitro! No, basta ya Basta ya, eh Basta ya, hombre ¡Bron de Isaac! ¡Ay! Menos mal El pase muy malo Se retira Cristiano Ronaldo Y entra No sé quién es Entra Mejor Entra Mejor Venga, tocamos Vamos Eso es Un tengulito ¡Claro! ¡Vámonos! Ahí está Sergi Pato 94 de ritmo Se la va a hacer Tira amarilla el rol Le deja Sergi Pato Y la palomita de Alisson Tocamos Eso es Bruno Para Mejor Mejor que abra banda Mírame al segundo palo Mírame al segundo palo Es que de cabeza no creo ¡Oh! ¡No! A tomar por culo A tomar por culo Golazo de Isaac Por la escuadra Creo que a tocar el palo Se ha escuchado En el último minuto, chicos En el último minuto Se aleja la Premier Se aleja la Premier De Old Trafford Lo celebran los hinchas Del Liverpool Esa zona que están ahí Creo que ha sido un golazo, eh Porque no se ha visto En la pantalla En la imagen Pero No, terrible charro Terrible charro Lo que me imaginaba Pues Isaac empata el partido Y el Liverpool Que va a seguir Líder en solitario Tocó un poquito de Gea Con la yema de los dedos Ir para adelante ¡Vamos! Que no nos va el empate ¡Dámela! Ah, minuto 91 Tres minutos de añadido, eh Me la juego yo Me la juego Me la juego No, no puedo Tío, no puedo irme de todos Aquí es imposible ¡Ay! ¡Alisson! No puede ser Ahí está Cristiano Haciendo el segundo entrenador Como con Portugal Cuando ganaron la Eurocopa ¡La tuvimos! Y el paradón de Alisson Tío No me lo puedo creer Va, chavales Última jugada Todos arriba ¡Vaya corner de mierda! ¡Vaya corner de mierda! ¡Qué mal resultado! 1-1 Vaya decepción de partido Chicos Alisson ha parado mucho También de Gea La verdad O sea Pasó la vez Han jugado la segunda parte Han pasado muchas cosas Pero el empate es muy malo 7-2 de media 5 pases Hemos tirado Pero no hemos podido marcar El gol Tardío de Isaac Impide la victoria del United Y ahora viene la Champions Vamos a ver cuánto mejoramos Simulando aquí del entrenamiento De cara del nivel 21 Al nivel 22 Vale Hemos subido ahí la barrita Y no me creo que seamos titulares Contra el Barça, eh Cuidado que puede ser Podemos ir al Camp Nou Como titulares Bueno, bueno, bueno David de Gea porterías a cero Ahí está Semifinales de Champions Vamos a darle, chicos Vamos a darle Sergi Pato Titular MCO Griezmann en el Barça Otra vez Aguar en el Barça Madraoui en el Barça Bueno, gente Momento de Sergi Pato Importantísimo Camino de la final De la Champions Jugamos contra el Barça Señoras y señores Llegó el gran momento Aparece el Barcelona Aparece Aguar Uno de los fichajes estrella Las palancas de Laporta Han funcionado Y por aquí aparece Sancho Cristiano El Manchester United Llega al Camp Nou Para enfrentarse a un Barça Que oye En la vida real Está el Europa League Eliminado Y aquí está la Champions Bueno, el Camp Nou Quien dice el Camp Nou Dice el Camp Nou falso ¿Vale? Ya sabéis que el FIFA No tiene la licencia del Barça La tiene el E-Football Y tenemos este Camp Nou falso Pero bueno Imaginemos que estamos en el Camp Nou Que en el Camp Nou Quieren a Dembélé Tanto que le hacen un tifo Y Sergi Pato aparece Para hacer historia Tenemos que elegir Evitar la derrota Serviría Claro que va a pedir el empate En el aumentado Valoración 9 Yo creo que vamos a hacer Un partidazo chicos Valoración 9 Para Sergi Pato Vamos a por ello A ver, no motiva mucho Que no esté el Camp Nou Tío, porque Este Camp Nou Es muy falso Yo he jugado en el Camp Nou Varias veces Y joder Es mucho más grande que esto Estamos bien en el partido Con Sergi Pato Viene Piqué Tocamos al medio Para Cristiano El pase buenísimo ¡Cristiano! ¡Qué paradón! ¡No! 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 Gol Gol del FC Barcelona Ahí está Aguar Las cámaras iban con el antes del partido Al salir del bus Y Aguar que marca el primero Pues empezamos bien Está Pianis también Antoine Griezmann Dio la asistencia En Bailey No sé dónde fue Y de Gea Que le dejan vendido Al pobre Es que a de Gea Siempre le dejan vendido Aguar con la pierna izquierda Qué bien lo ha hecho Pues empezamos perdiendo chicos Vale, tocamos a banda ¡Vamos! Mírame ¡Pero al hueco! ¡Probamos la zurdita! Vale, bien ¡Corner! ¡Vamos! De corner no metemos ni uno Tú Es que sí es imposible Sé que estamos en pleno partido Pero pregunta Si se retira Cristiano ¿Os gustaría que Sergi Pato Volviera a ponerse de posición delantero? Pregunto Tenemos ahí al pase para Rashford Rashford que abre a banda Vamos a intentar pedir... ¡Pero qué haces! ¡Antoine Griezmann le pega! ¡Vaya golazo! Bueno chicos Tenemos serios problemas ahora mismo 2-0 en el Camp Nou Queda El partido de vuelta Queda mucho de este partido Pero esto pinta muy mal Antoine Griezmann Solo se mete... ¡Vaya golazo nos acaba de colar Antoine Griezmann ¡Vaya golazo nos acaba de meter! Aquí lo vais a ver Pues o nos echamos el equipo a las espaldas ¡Vaya gol! O esto pinta muy mal Claro, no se lo puede creer este hombre Encima aquí me pone... Bueno, nos pone a Sergi Pato De titulares No estábamos dando el nivel todavía ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cristiano? ¿Dónde estás? ¡Qué parada, tío! Ter Stegen Me están parando todos los porteros Fijaros que nos hemos metido bien Por donde no había hueco Bueno, por donde no había hueco ¡Qué mano! ¡Qué mano! Fue en balón al hueco Nos desmarcamos bien por la izquierda Estamos yendo mucho A banda izquierda Recibe el balón Se va por aquí Cristiano Balón por el bicho ¡Qué bien lo hizo Cristiano! ¡Ay! Era muy buena, Cris Era muy buena, bro Le llamo bro Porque Sergi Pato y Cristiano Son bros, son amigos Sergi Pato todavía no ha aprendido inglés Está en el... Antoine Griezmann Con la pierna derecha Con la pierna derecha Pues chicos, ahora sí, eh 3-0 O empezamos a marcar algún gol ya O no sé Griezmann nos está destrozando el orto No puede ser esto, tío No puede ser que Griezmann Con la pierna derecha Te meta ese charro, tío Te meta ese charro, tío Es que todo mal ¿Qué hace Lindelof? ¿Qué hace Lindelof? Deje, deje Bueno, todo mal, chicos Todo mal Decía que Sergi Pato todavía Pero vamos a ver, árbitro No ha aprendido inglés Entonces habla mucho con Cristiano Habla mucho con Dejea Pero tiene que ponerse a tope ya con el inglés Oye, de verdad, mis compañeros ¿Qué les pasa? Nos van a meter... Nos van a meter 50, eh Nos van a meter 50 ¡Fuera! Nos van a meter 50 ¡Madre mía! La parada de Dejea Amarilla para Dejea Amarilla Pues provocada por Sergi Pato Por lo menos Venga, fuera Vamos, vamos a cambiar esto Vamos, corre, corre 94 de ritmo Vamos, vamos, vamos ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡Dale! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Hay partido! ¡Hay eliminatoria! La corrida de Sergi Pato, chicos Y el remate de Sancho Espectacular de volea Estaba solo Y conseguimos meternos en el partido Golazo de Sancho Asistencia de Sergi Pato Muy bien, Cristiano Mírame atrás ¡Mírame atrás! ¡Mírame atrás, perro! ¡Pero antes! ¡Joder! Buen robo Buen robo Déjame a mí Déjame... ¡Están solo! Ya viene, ya viene Piqué ¡Oh! ¡Tres, dos! ¡Calma, que todavía hay partido! ¡Calma, que todavía se puede! El Barça infalible Ya no es tan infalible, eh Robó Rashford Pero bueno Solo venía Piqué Están parados Están parados ¿Qué ha pasado? ¡O te meten todos! ¡Se quedan parados! ¡Qué gol de Sergi Pato! ¿Qué hace Ter Stegen? ¿Qué pasa? Cinco goles en seis partidos de Champions Sergi Pato, puede ser Cuidado que vuelve el Barça otra vez Vuelve a despertar el Barça Cuidado Ha habido un minuto ahí que se han dormido Pero estaban volviendo ya ¡Vámonos! ¡Oh, al hueco! ¡Ahora! ¡Claro! ¿Aquí? ¡Claro! ¡Cristiano! ¡Claro! ¡Oh! Vale, no está mal Descanso, tres, dos Vaya partido, eh Del 30 al 40 Que hemos marcado hoy dos goles Nos hemos espabilado Pero ahora el Barça Parece que otra vez Volvía a las andadas Bueno, vamos bien Nueve con dos de media Goles esperados del Barça Dos Y nos ha metido tres O sea, el partido está Súper igualado Bueno, estamos ya en la segunda parte Vamos con todo La verdad es que estoy cayendo Sobre todo a banda izquierda Siempre estoy cayendo a banda ¡Sí! ¡Oh! Era buena Muy bien jugado, eh ¡Qué buena jugada estamos haciendo ahora! Pues yo pondría el centro ¿Cristiano? ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué mal centro! ¡Oh, Dios! Vaya entrada de roja Vaya entrada Bueno, bueno, bueno Me van a sacar amarillas Me van a sacar amarillas Ponla ¡Qué bien! No remata de cabeza Ni para atrás Valen de Griezmann Llega Memphis Depay Del tiro ¡Qué paradón! Nos salva De Gea del 4-2 Otra vez nos habíamos puesto Por dos goles atrás Pero gracias a De Gea Ahora sí paró Retira Memphis Depay Lozano ¿Qué hace Lozano en el Barça? Yo hago la típica De caerme aquí En la banda izquierda Y ahora nos vamos a la contra Somos dos packs Cinco No, no, estamos muy solos Necesito ayuda No, estamos muy solos Bien, Sergi Pato Bien ¡Qué bien lo hizo! Sensacional ¡No! Ha tapado bien Piqué Pero bueno No se ha vuelto a salvar No se ha vuelto a salvar De Gea Se va a guard Y entra Coutinho Bueno, Coutinho Griezmann Han muerto todos aquí Ese centro es bueno, ¿eh? Ese centro es bueno ¡Fuera! Dios, que de cabeza No, es que de cabeza Este muchacho es cojo ¡Fuera! Vaya tirito ha sacado de Mele Menos mal Yo creo que en el FIFA Todavía siguen Los goles fuera de casa Con valor doble De verdad Yo creo que 1-0 En casa nos va al tri ¡Qué gafes hoy! Casi nos meten otra vez ¡Fuera! Nos van a marcar Nos van a... El 4-2 nos va a dejar fuera Al final Son dos goles Bueno, De Gea Vamos a hablar de esto otra vez Venga, chicos Vamos Haz algo Bien Vamos, Marcus Inventa ¡Hace! ¿Qué pasa? Que se quedan parados La máquina Tanto del Barça Como del... Unite Hostios, Piqué Qué pesado Minuto 83 Vamos a poner el empate El empate sería muy importante Por si acaso Se nos pone chungo en Old Trafford Viene Piqué Viene mucho Viene mucho Qué bien lo hice Vamos Os he quitado muchos Ahí Vamos Pidazo de cojo No, pero Cógela tú Ay, bloquean todo Minuto 87 Casi mejor aguantar el 3-2 Y ganar en Old Trafford Casi mejor aguantar esto Que no nos metan otro Vámonos Último minuto Toma, chaval ¿Qué hace? ¿Qué hace? Chicos, de momento Sensaciones reguleras Es que yo quiero pasar A la final de la Champions Pero Tenemos que ganar Sí o sí en Old Trafford Yo creo que el 1-0 nos valdría Pero ya no nos va el empate Si empatamos No estaríamos en la final De la Champions League Mirad esto, por favor Sergi Pato 9-1 Y el resto 6-6-6 Sancho que ha marcado Pero por pase nuestro Y la parte de atrás Bueno, De Gea Que nos ha salvado Es el que más nota tiene 11 tiros del Barça Por 8 Bueno, el equipo que Se está haciendo preguntas El vestuario Que ha podido pasar Pero bueno Rashford está muy rayado Sergi Pato Ya incluso está hablando Veis con De Gea Porque no sabe hablar inglés La Premier Que se nos ha complicado, chicos Vamos a 3 puntos del líder Oferta del Sporting De Portugal, chicos Vamos a ver Con todo el respeto Para el Sporting La vamos a rechazar La liga portuguesa No me excita Aston Villa, octavo Mira Yo sinceramente Lo que quiero es jugar Contra el Barça ya Quiero saber si estamos En la final de la Champions Partido contra Y encima estoy cansado Simulación rápida Me la juego Me la juego Que ganamos Me la juego Quiero jugar contra el Barça ya Quiero la vuelta ya Empate Problema Bueno, estamos a 4 puntos Todavía se puede ganar Me han bajado a suplente Pero bueno Hacemos el entrenamiento Aquí está Volvemos al 11 titular Yo, chicos Es que lo que quiero Es jugar la final de la Champions Ya he ganado muchas ligas En modo carrera Muchas Premier Pero imaginaos Jugar la final de la Champions Con Sergi Pato Tenemos que estar 100% Focus en este partido ¿Debería haber jugado El partido antes de la Premier? Sí, para luchar la Premier Puede ser Pero es que tampoco Quiero que el episodio Dure 50 años Y de verdad Este es el partido Este es el partido, chicos Ahora sí Juego más de titulares Está un poco menos cansado Que antes Cristiano ya con 88 de media El Barça que viene Prácticamente con lo mismo Solo que ha metido a Gabriel Vamos allá Vuelta de las semifinales De la Champions El Barça viene con ventaja Sergi Pato ¿Se va al Bayern? ¿Cómo? Pero bueno ¿Cuándo me ha venido Una oferta a mí del Bayern? Bueno Según la prensa A Sergi Pato Le ha llegado una oferta Del Bayern Pero lo importante Viene ahora Lo importante es Hoy Lo importante es La Champions Tifo de David Egea Uno de los salvadores Y ahí está Sergi Pato En uno de los partidos Más grandes O el más grande De su carrera Consigue dos goles Y o asistencias Si no me pedirían tres No pierdas el partido No Es que vamos a ganar Entonces tengo que Tiene que ser este O este Este O este No Es que vamos a ganar Es que tenemos que ganar Chicos Evita la derrota Cogemos este Suena el himno de la Champions Que como tiene copyright Pues no suena Da igual Imaginaos el himno de la Champions Aquí Con el United Con el FC Barcelona Ahí están los chavales Ondeando este balón Este tifo Esta cosa Y el Barcelona preparado Para llegar a la final de Champions Vamos a intentar evitarlo Hay que remontar No vale otra El Barça Le he puesto la equipación esta Porque se va a ver mejor Yo creo Viene con el 2-3 De la ida El 3-2 En el Camp Nou Vamos a por ellos Vale chicos Venga vamos a por el partido Primer gol Un gol Y ya está Con un gol prácticamente Nos quitamos todas las dudas Que bien Vamos Raz for Raz algo Mírame atrás Vale Eh Penal Penal Penalti de Ward Atención Creo que es penalti Creo que el árbitro ha hecho así De penal Vamos a ver si es dentro o fuera Es fuera Es fuera Es fuera ¿no? Igual es fuera Es fuera Pensaba que había hecho el gesto Del penalti Bueno Ahí va el bicho Cristiano que se prepara Se podría retirar Ganando la Champions Llevando su equipo a la Champions Con un gol de falta Ahí va el bicho En la barrera Se prepara El Barcelona Cristiano Resopla Ponla Cristiano No me la pases Ponla Tira 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 Cristiano Cristiano ¿Qué pato? Toma ¡Oh! ¡Qué paradón chaval! Es que hace unas paradas Que no es normal ¿Cómo le pegó Sancho Con la derecha El tiro era buri? Vaya parada ¡Uf! 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 Toma ¡Uf! ¡Marcus! ¡Cristiano ¡No! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Hace el siu! ¡Hace el siu! Nos hemos quedado sin celebraciones ¡Pero gol del bicho! Gol de Cristiano Le queda fútbol en sus botas Cristiano Que de momento Nos pone en la final de la Champions Hemos empezado con todo el partido Hemos empezado arrasando Nos hemos perdido las celebraciones Eso sí Cristiano Ahí está muy contento por este gol Tres goles en la Champions ¡Hostias! ¡Eh! Vale, vale Se va a ir de todos ahora Regipato ¡Qué personalidad! Pero bueno ¿Cómo juega este equipo? ¿Cómo juega este equipo? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Oye ¡Qué gran jugada! Si se la pones al bicho ¡Uf! ¡Eh! 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 ¡Renado! ¡4-3 en el global! ¡Ahora sí! ¡Sí! Gol del bicho ¡Ahora sí! Segundo gol doblete Y lo celebró ¿Otro? No meter a un hat-trick Cristiano No será capaz de hacerlo ¡Aguántala! ¡Eso es! Y ahora me quedo aquí atrás Para que me la... ¡Oh! ¡Qué bien lo hizo! Cristiano Valor atrás Está haciendo el mejor partido De su vida Bueno para Griezmann ¡Griezmann! ¡Otra vez tirando con la derecha Creando peligro! Partimos por la banda izquierda Como nos gusta No hay prisa Dembele que es el que tiene que ayudar Ahí no estaba Ahora ya vuelve Y seguimos manejando el balón Bueno Manejamos el partido Bien, bien Con calma Con calma Con calma Se va Cristiano Pero jugamos fácil ¡Uy! Vale ¡Vámonos! ¡Qué bien lo hicimos! ¡Cristiano, tira! ¡Cristiano, mamaste! ¡Griezmann! ¡Cuidado que hay peligro! ¡Uy! Menos mal Que no ha seguido para adelante Bien Cristiano Bien Un gol más Y se acabó ¡Sí! ¡Uy! Ter Stegen Cuidado de Pai Memphis El tiro Iba muy peligroso Corner ¡Griezmann! ¡Arriba! ¡Madre mía con Griezmann! Llegamos al descanso 2-0 Global 4-3 Muy bien ¡Muy bien! Este partido ya mejor 7 tiros a 4 Lo único que nos falta Es dos goles de existencia Para tener la puntuación máxima Comienza la segunda parte Tocó Cristiano Para Sergi Pato Vamos a por la final ¡Qué bien! ¡Ay! De verdad Corta mucho ahí ¿Cómo lo veis? ¡Uuuu! Bueno, 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 bueno Dejen su like Suscríbanse al canal Porque Sergi Pato acaba de marcar el gol del año ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Lo llevaba intentando todo el episodio Y por fin salió ¡Terrible golazo! ¡Terrible charro! Araujo por delante Pero fijaros cómo le pega el balón Y por dónde entra Por toda la escuadra ¡Madre mía! ¡Qué golazo! 3-0 Ahora sí que sí Estamos a un pasito No sé si está fuera de juego ese, tío Bien Ahora otra vez ¿Otra vez? ¿Veis que siempre pruebo lo mismo? Pero es que habéis visto el gol, ¿no? Entra el Barça No hay remate ¿Dónde está el Griezmann de la ida? Que yo lo vea ¡Qué control! Vale, con calma Con calma Oh, no, Sergi Pato Mantén la humildad Mantén la humildad ¡No! La humildad la perdió La perdió Vámonos Dámela, dámela, dámela Dámela, dámela Dámela antes Creo que fuera de juego, bobo ¡No era! ¿Penal? Oye, ¿le han hecho penalti? ¿O me lo ha parecido a mí? Después del tiro de Sergi Pato aquí Que para Ter Stegen ¿Vale? Yo creo Que hacen penalti ahí Digo aquí Tira Para Ter Stegen Y Vague Llega por aquí Ah, no No, 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 no Sancho Va a intentar rematar por alto Y No Le llega el balón Ni el otro tampoco Vale, vale No hay nada, no hay nada Sigan Se retira Cristiano Ronaldo Aplaudido por todo el Trafford No puede aguantar más Ya, minuto 67 de partido Minuto 70 Jugamos con el marcador Con el tiempo Milo en medio ¿Qué pase tienes ahí? Marcos ¡Qué bien, Marcos! ¡Uy, qué bien lo hizo Rashford! ¡Uy, qué cabezazo! ¡Uy! Increíble Increíble Bueno, la presión del equipo Sergi Pato Tiene pase Y le agarran de la camiseta ¿Eh, Arby? Increíble lo que lucha este chico Robando balones incluso Y otro más ¡Vámonos! Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Qué jugar! ¡Qué jugar! ¡Claro! Y ahora la cambiamos toda ¡Mira! Increíble Que no marquen Y ya tenemos el partido hecho Que no marquen Que se meten en el partido Se meten en el partido Bueno, la celebración está siendo lamentable Pero gol del Barça 5-4 Si marcan otro gol Si marcan otro No, antes quedamos ¿Cómo quedamos antes? Ahora no me acuerdo Bueno, gol de Filipe Coutinho Que de cabeza no suele marcar Pero es que la defensa ha sido lamentable Se meten en el partido el Barça Cuidado, último minuto No, claro Antes quedamos 3-2 Y ahora vamos 3-1 Si marca el Barça otro En estos 7 minutos que quedan Más el descuento Empata la eliminatoria completamente Y habría prórroga Vamos a aguantar, chicos Tenemos el balón Somos ratillas Eso es Vale Y ahora Vamos al córner un poquito Ahí está La del córner contra la máquina, ¿eh? ¡Eh! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Tira! ¡No! ¡Ay! ¡Lo que acabamos de hacer, chicos! Este chaval se ha ganado a la grada Se ha ganado el Golden Boy Ni Pedri, ni Camavinga, ni Gabi Golden Boy para Sergi Pato Lo que acaba de hacer, chicos Parecía que iba a perder tiempo en el córner Y se sacó una jugada y una asistencia increíble Para Rashford Y certificar el pase a la final Además cumplimos todos los requisitos Porque hemos dado gol y asistencia Eh... Nota 9 con 5 Y ganan el partido Griezmann ¡El tiro! Y paró de Gea Menos de un minuto para el final Vamos a ir Ahí está El United y Sergi Pato Desde Málaga Que empezó el chaval Se va a ir a una final de Champions La tiene La quiere tener en él Sergi Pato está en la final de la Champions ¡Brutal! Lo celebra ahí con sus compañeros No me extraña Lo ha conseguido Lo ha conseguido, chicos Está en su primera final de Champions Con 18 años 9 con 2 Un gol Una asistencia 29 pases El mejor del equipo sin duda Y ha marcado el mejor gol de la Champions Esta temporada ¡Insuperable! ¡Insuperable ese charro! ¿Y contra quién jugaremos? ¿Contra el City? ¿O contra la Roma de Jose Mourinho? Bueno, pues contra el City Que le ha metido 5 Final de la Champions Manchester United Manchester City Y ahí está Un nuevo mano de match Un nuevo Ith Un nuevo jugador del partido de la Champions Para Sergi Pato Rolando marca un doblete Pero vamos Las portadas deberían ir Para Sergi Pato Y en la Europa League Milan Benfica Ahí está Theo Hernández La Conference League Braga es favorito que ha ganado Y el Frankfurt ¡Ay, ay, ay! Esperaos Espérate que es el mundo al revés El Barça está en las emisiones de Champions Y es el Madrid El que estaba Y está en la Europa League El Madrid podría estar En la final de la Europa League El Milan Benfica es de semis El Madrid que hace ahí Bueno, y ahora según los rumores A lo mejor Nos viene una oferta del Ahí está Como decían chicos Oferta del Bayern Múnich De vosotros depende los comentarios Si queréis que aceptemos o no Ir a la Liga Alemana Oferta del Bayern Pues nada Siguiente episodio Final de temporada Últimos 3 partidos de la Premier Y final de la Champions El Bayern ofrece 173 millones Por Sergi Pato Tenéis que decir Si queréis que vayamos al Bayern Y nos vamos del United O ver qué pasa Pero tenemos la final de la Champions En el próximo episodio Si no estás suscrito Suscríbete Queda muy poco para los 8 millones Y nos vemos chicos Un abrazo Chau Chau